¿Qué es el precio de la gasolina? La Hacienda tiene proyectado para el próximo mes de enero un aumento de 3%, uno solo, nos dicen, a lo largo de todo el año, para ajustar el precio de la gasolina con el pronóstico de inflación. Sin embargo, es importante hacer notar que la gasolina en el mercado internacional, y en esto México importa la mayoría de la gasolina que nosotros consumimos, ha bajado de precio. Esto es, en los últimos 8 meses, un galón de gasolina que costaba 5 dólares, 5.50 en el mercado, hablo de un galón poco más de 3 litros y medio, ahora está costando menos de 3 dólares. Inclusive, en el contexto de la frontera norte, en nuestras ciudades como Mexicali, como Tijuana, como Nuevo Laredo, logramos una ley de homologación y estamos pagando en estas ciudades una gasolina más barata, mucho más barata que en el resto del país. Por ejemplo, en Tijuana en este momento la gasolina cuesta el litro 11 pesos, en Mexicali 11 pesos, en Nuevo Laredo 9.86, estamos hablando de precios sumamente competitivos. Entonces, la propuesta que yo voy a hacer próximamente ante la Cámara de Senadores es de que, debido a como se ajusta el mercado internacional, debido a que la Secretaría de Hacienda está pagando menos por la importación de la gasolina porque ésta ha bajado, no se aplique el ajuste anual del 3% en enero. Sería injusto, porque si éste se aplicara, la gasolina en el resto del país quedaría a 13.70 el litro. Estaríamos hablando de una gasolina más cara en 40% que lo que paga un neoyorquino o, por ejemplo, un habitante de Los Ángeles, California, y ya no comparar la calidad de ingresos de una persona que vive en Nueva York con una persona que vive en Oaxaca. Les estaré informando, obviamente, de lo que acontece con esta propuesta que yo creo tiene muy buena perspectiva porque es en justicia y es en protección de la economía familiar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.